A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Romanos capítulo 10, versículo 13, y le voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Y dice así, todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán salvación. Como usted sabe, en estos últimos días, he estado leyendo algunas otras Biblias, o algunas otras versiones como también se le conoce. Con el único propósito que podamos tener más claridad en nuestro entendimiento. Es decir, que lo que vamos a leer esté más acorde a la manera de entender de los que no tuvimos mucho estudio. Perdónenme los que han tenido bastante estudio. En no atenderlos a ustedes, sino a los que hemos tenido poco estudio. Porque siento que son los que importan más en estos momentos. Porque el que ha tenido suficiente estudio, va a entender claramente por qué lo hago de esta manera. Así es que por esa razón, hago de buscar una versión de la Biblia, donde pueda llegar con más claridad a mi audiencia que es aquella que no tiene mucho estudio. Dice así entonces, todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán salvación. Hermanos, hermanos, hermanas, que maravilloso es cuando nosotros podemos, oiga bien, cuando nosotros podemos tener la revelación de la bendita palabra de Dios. Cuando yo comenzaba a predicar la palabra de Dios, había hermanos que ya predicaban y me decían, hermano Rodríguez, cómprese un libro de hermenéutica. Hermano Rodríguez, asista a un lugar especial, donde usted pueda ser preparado para saber cómo predicar. Vaya a un instituto bíblico, vaya a un lugar donde lo preparen, lo enseñen a predicar. Y hermanos, no tuve tiempo para hacerlo. Ya se me pasaron 43 años y no tuve tiempo. Yo solamente leo la Biblia y aquí, en este versículo y en esta versión de la Sagrada Escritura, en la Biblia Dios habla hoy, hoy encuentro una declaración de parte de Dios, porque yo siento que es de parte de Dios. Yo siento que es Dios el que habla, porque estoy leyendo su palabra. Y para mí, al leer esta porción de su palabra, es escuchar una declaración del mismo Dios, que me está diciendo, que me está declarando, todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán salvación. Cuando en las madrugadas, como en esta madrugada, estaba sentado por ahí en un rincón de mi casa, que es el lugar especial, donde cada madrugada, cada noche estoy ahí. Y estando ahí, cuando no hay ni el menor ruido, siento yo la voz de Dios, que con autoridad, que con poder, me habla y me dice, todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán salvación. Dios, oh hermano, oh hermana, tú no tienes una idea, de lo que es, prepararte para escuchar la voz de Dios, y no saber qué es lo que vas a escuchar. Y es mejor, que ni siquiera vayas pensando, ¿será que Dios me va a hablar de esto? ¿Será que Dios me va a hablar de esto otro? Sino que vayas, como allá en mi pueblo, hace muchísimos años, cuando yo era un niño, de siete u ocho años, que ya, me prestaban para trabajar. ¿Qué quiere decir eso hermano Rodríguez? Cuando yo tenía siete años en adelante, había hombres que tenían mucha labor, es decir, que sembraban muchos terrenos de maíz y frijol, y solicitaban de niños, para tirar el fertilizante al tronco del maíz, y nos pedían prestados, por semanas, y les decían a nuestros padres, mira tengo mucho trabajo, no crees que me puedas prestar uno de tus muchachos, o dos o tres, necesito, se me está pasando el tiempo de la escarda, se le llama, a la primera vez que se le pone el fertilizante, y se le cubre con tierra, pasando un arado ahí, y ya nuestros padres decían, sí, llévate este, llévate aquel, llévate los tres, o los cuatro, el asunto es que nos llevaban, a esos lugares, de hombres ricos, a esos lugares, ranchos era en ese tiempo, y a lo que te quiero llevar, ¿por qué cito esto? porque llegábamos todos, a eso de las seis de la mañana, siete de la mañana, muy temprano, y era hermoso, ver a todos los trabajadores, llegar primeramente, a un patio grande, que había de la hacienda aquella, unos venían con asadones, otros con machetes, otros venían con carretillas, yo venía con dos botecitos, de latas de chiles así, o de guajes, una especie de calabaza hueca, que crece en México, y que los hace uno como, recipientes, con unos hilos para colgarse aquí, esa era mi herramienta, el asunto es, que todos los que veníamos, de diferentes direcciones, y con diferentes herramientas, estábamos ahí, en el patio de aquella gran hacienda, cuando aparecía el patrón, y todo mundo estaba pendiente, todo mundo, no hacía ruido, para ver, que decía el patrón, ella decía, fulano de tal, te me vas a tal parte, llévate a estos, con los asadones, van a hacer esto, y tú fulanito de tal, toma otro grupo, con los machetes, y váyanse a, desmontar, a cortar, árboles del monte, para empezar a sembrar, por tal parte, y los de las carretillas, váyanse, allá donde se acabó, de cortar, el monte, y hay mucha piedra, hay que empezar a, reunir las piedras, en un solo lugar, para después sacarlas, con el tractor, el asunto era, ver la maravilla, del que sabía dirigir, a los trabajadores, como en un momento, daba, mandatos para cada uno, y en un rato, aquel patio, de la gran hacienda, que estaba lleno de gente, se quedaba solo, todos íbamos, a trabajar, en la labor, de aquel hombre rico, cada quien, a donde tenía, la necesidad, la labor, para atenderla, y que precioso es, presentarnos, a cada día, y aun como en este momento, todos los que estamos ahí, delante del patrón, delante del Dios, de los cielos, y que el Señor, nos de indicaciones, esta madrugada, pensando yo anoche, que iba a estar, muy cansado, porque prediqué, tres mensajes, ayer domingo, atendí, a bastantes personas, estuve, trece horas, en la iglesia, y llegué, muy cansado, me metí, a dar un baño, de agua, bien calientita, y me fui a dormir, y uno piensa, seguro, que hasta las diez, de la mañana, me levanto, y no me sentía culpable, si me fuera a levantar, a las diez, de la mañana, porque había trabajado, bastante, pero eran alrededor, de las doce, de la noche, cuando el Señor, me dice, es hora, de levantarse, es hora, de presentarse, en el patio, de la hacienda, del patrón, es hora, de que te hagas presente, es hora, como acá, en Estados Unidos, en las grandes compañías, de checar la tarjeta, para empezar a trabajar, y me levanté, me preparé, y me fui, al lugar, donde yo recibo, las órdenes, y me dijo el Señor, abre tu Biblia, en Romanos, capítulo 10, versículo 13, y leyendo, parecía, que estaba escuchando, la voz de Dios, en esta Biblia, la Biblia, Dios habla hoy, y me decía, el Señor, con voz fuerte, profunda, una voz, que se te mete, hasta lo más profundo, y me decía, todos los que invoquen, el nombre del Señor, alcanzarán salvación, que glorioso es, cuando, no solamente, lees la Biblia, que glorioso es, cuando no solamente, lees, la palabra de Dios, en su libro santo, pero que también, a la medida, que vas leyendo, sientes, la voz, fuerte, la voz profunda, de Dios, que te penetra, hasta adentro, y que te hace temblar, solo sentía yo, en esta madrugada, unas palabras, que es imposible, describírtelas, la voz de Dios, es algo especial, es algo, que te hace temblar, es algo, que te preocupa, es algo, que te pone alerta, es algo, que no se puede explicar, pero, si recuerdo, esto tan especial, porque para mí, en el momento, que escuchaba, estas palabras, Dios, me estaba revelando, allá adentro, el significado, y, hasta este momento, recuerdo, yo esto, Dios, me decía, de una manera, muy directa, muy fuerte, y que llegaba, hasta lo profundo, de mi ser, todos, los que invoquen, el nombre, del Señor, alcanzarán, salvación, que fácil es, leer la Biblia, y leer, una frase, como esta, y leer, dos horas más, y leer, varios capítulos, pero no entender, el significado, de la palabra de Dios, a mí solamente, me dio esta frase, en esta madrugada, comenzando, apenas, el día, a eso, de la una, de la madrugada, me tenía, el Señor ahí, todos, los que invoquen, el nombre, del Señor, alcanzarán, salvación, pero, cuál es, el significado, este, es el significado, que me daba Dios, a la vez, que yo escuchaba, la voz de Dios, la leía, y parece que, me estaba retumbando, algo, más grande, más fuerte, allá adentro, y aquellas palabras, no solamente, me decían, lo que te acabo, de leer, sino que, me proyectaban, a hombres y mujeres, millones, de hombres y mujeres, por todos lados, ocupados, en tantas cosas, que no terminaría, en media hora, en mencionarte algunas, pero, ver por el Espíritu, multitudes, y multitudes, y multitudes, como si tú anduvieras, por el aire, y vieras, multitudes, y multitudes, y allá adentro, te retumbara, la voz de Dios, que dice, todos, los que invoquen, el nombre del Señor, alcanzarán, salvación, me decía el Señor, allá adentro, todas esas multitudes, que tú ves, están ocupadas, Satanás, las tiene ocupadas, en muchas cosas, y no pueden, tener atención, para mí, Satanás, las tiene, todas, controladas, esclavizadas, dominadas, y no tienen, atención, para mí, y yo necesito, que todas, esas multitudes, se den cuenta, que yo, ya los, redimí, que ya, pagué el precio, por lo que ellos, hicieron, y que, y que ahora, pueden, pueden, salvación, pueden, tener, liberación, que no, tienen, por qué, ir todavía, encadenados, al pecado, a la maldad, a los placeres, a las drogas, a tanta cosa, pero, dice el Señor, como, me van a, mirar a mí, como, me van a, solicitar a mí, si no hay, siervos, y siervas, que, con autoridad, se, metan, en el mundo, de Satanás, y, con autoridad, le digan, a la gente, si logras, invocar, el nombre, del Señor, tus cadenas, serán rotas, no es fácil, en primer lugar, no es fácil, tener, la revelación, de parte, de Dios, de que Satanás, tiene, al mundo, encadenado, sometido, subyugado, controlado, que no tienen, la libertad, siquiera, de levantar, la cabeza, así está el mundo, porque, Satanás, está sobre ellos, pero, aparte, de Satanás, y el mundo, que él controla, hay alguien, sobre Satanás, y sobre el mundo, que él controla, y es, el único, Dios, creador, de los cielos, y de la tierra, y ese único, Dios, creador, de los cielos, y de la tierra, un día, te liberó, a ti hermano, un día, te liberó, a ti hermana, un día, me liberó, a mí, y para, que nos liberó, Cristo, comenzó, con doce, discípulos, doce, hombres, que llamó, en su caminar, en la tierra, y llamándoles, por su nombre, les dijo, sígueme, y lo siguieron, y apenas, lo siguieron, y él les dijo, sabes, para que te llamé, les dijo, el Señor, yo los voy a hacer, pescadores, de hombres, yo voy a hacer, de ustedes, instrumentos, capaces, autorizados, para rescatar, para sacarle, a Satanás, los cautivos, los esclavos, eso quiere decir, que tenemos, la libertad, tenemos, la autoridad, el respaldo, poderoso, de Dios, de todo, el reino, de los cielos, para adentrarnos, en el mundo, espiritual, de Satanás, que no le, permite a nadie, excepto, aquellos, que se meten, a la fuerza, porque son enviados, de Dios, pero él, no le permite, a nadie más, porque todos, los demás, son esclavos, los únicos, que no somos esclavos, somos aquellos, que ya Cristo, hizo libres, y de nosotros, es que Dios, espera, que con, todo, lo que contamos, vayamos, a hacer el trabajo, lee, lo que dice, Mateo, 28, 18, Cristo, dijo, toda, potestad, me es dada, en el cielo, y en la tierra, en otras palabras, toda, potestad, todo, poder, todo, autor, toda, autoridad, la tengo yo, Jesús, el Cristo, y les dijo, a sus doce discípulos, Mateo, 28, 18, toda, potestad, me es dada, en los cielos, y en la tierra, yo, tengo, toda, la autoridad, sobre, todo, el universo, y en el verso 19, por tanto, por esa razón, con esa base, vayan, y hagan, discípulos, a todas las naciones, con esa autoridad, con ese respaldo, vayan, y pónganme, a toda la humanidad, de rodillas, eso quiere decir, vayan, y métanse, en el territorio, de Satanás, vayan, les dijo el Señor, les doy autoridad, sobre serpientes, la serpiente antigua, Satanás, y escorpiones, los demonios, les doy autoridad, sobre serpientes, y escorpiones, y sobre, toda la potestad, de Satanás, vayan, nada más, llamen la atención, de aquella gente, que existe, el único Dios, para que clamen a él, para que soliciten ayuda, por eso dice aquí, todos, los que invoquen, el nombre del Señor, serán salvos, todos, los que invoquen, el nombre del Señor, serán salvos, oiga bien, yo escuchaba, esa, voz, esa declaración, en la madrugada, todos, los que invoquen, el nombre del Señor, recibirán salvación, yo, yo en el Espíritu, podía ver, multitudes, y multitudes, y multitudes, como te digo, como si anduviera, yo, en el aire, en el viento, y pudiera mirar, por todos lados, las multitudes, subyugadas, sometidas, esclavizadas, por Satanás, sin tener, la menor libertad, de levantar los ojos, porque Satanás, no les permite, pero yo, escuchaba, al Dios, que creó los cielos, y la tierra, a mi Dios, decirme, todos, los que invoquen, el nombre, del Señor, alcanzarán salvación, en otras palabras, Rafael Rodríguez, mira, las multitudes, como, las tiene Satanás, no les da, libertad, de nada, pero, todo el que, invoque, el nombre, del Señor, recibirá salvación, que quieres decir, Señor, que tú, eres, mi hijo, que tú, eres, uno, de los habitantes, del reino, de los cielos, que tú, no tienes, límites, que para ti, no hay barreras, que te detengan, que para ti, no hay puertas, que se mantengan, cerradas, porque tú, tú vas, con el armamento, espiritual, con la autoridad, del todopoderoso, tú, te puedes meter, todos, los que invoquen, el nombre del Señor, alcanzarán, salvación, todos, pueden, alcanzar, salvación, si tú, Rafael Rodríguez, te metes, sin pedir permiso, a Satanás, ya no le tienes, que pedir permiso, Rafael Rodríguez, yo te hice libre, hace más, de cuarenta y tres años, y desde entonces, tú trabajas para mí, y Satanás, yo lo vencí, en la cruz del Calvario, tú nada más, tienes que pasar, sobre él, en mi nombre, y rescatar, todas aquellas personas, logra Rafael Rodríguez, que me invoquen, que me soliciten, primero, preséntame, dame a conocer, que sepan, que yo existo, que sepan, que yo estoy ahí, y que soy más poderoso, que el que los tiene, controlados, y que cuando se den cuenta, de mí, me invoquen, me soliciten, me pidan, que los salve, que preciosa, es la palabra de Dios, oiga hermano, esto es algo, maravilloso, dice así, la palabra de Dios, todos, los que invoquen, el nombre del Señor, alcanzarán, salvación, vamos a cambiar, un poquito, el enfoque, y le voy a invitar, a que abra su Biblia, en la primera carta, a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9, hacia el 11, y dice así, la palabra de Dios, oiga esto, no sabéis, que los injustos, no heredarán, el reino de Dios, que tremendo, Dios, habla en su palabra, y hace, una terrible, declaración, toda persona, que cometa, una injusticia, no, heredará, el reino de Dios, y déjame decirte, en el mundo entero, no hay una persona, una sola persona, que no cometa, injusticia, delante de Dios, por lo tanto, toda la humanidad, está, descontinuada, toda la humanidad, está, alejada, del reino de Dios, por causa, de la injusticia, que ha cometido, piensa en esto, no sabéis, que los injustos, no heredarán, el reino de Dios, se comete injusticia, no hay herencia, nunca tendrá, el reino de Dios, luego dice, no hay reis, ni los fornicarios, todo aquel, hombre o mujer, que se entrega, a la relación sexual, sin haber recibido, la bendición de Dios, es decir, cualquier persona, que se acuesta, por acostarse, con otra, pero que, no, tienen, ese pacto, con Dios, que no han pedido, la aprobación, divina, que simplemente, se están tratando, por ahí, y se acuestan, como cualquier cosa, y dice el Señor, los fornicarios, no heredarán, el reino de Dios, todo aquel, que esté en fornicación, que esté viviendo, en unión libre, sexual, sin haber pedido, la bendición de Dios, no tiene herencia, en el reino de Dios, en estos días, en el mundo, es de lo más común, desde que están, en las escuelas, los jovencitos, empiezan, con la práctica, del sexo libre, y llegan, a una edad, tan temprana, como los 16 años, y ya una gran cantidad, de jovencitos, ya tienen, un tremendo historial, en esa área, piensa, por un momento, que no hay herencia, del reino de los cielos, dice, ni los idólatras, heredarán, el reino de los cielos, el idólatra, es aquella persona, que pone algo, cualquiera que sea, o cualquier cosa, que sea, y que le da, más importancia, aquella cosa, o aquella persona, que a Dios, ese es un idólatra, y si no le damos, a Dios, el primer lugar, y nosotros, morimos, o viene Cristo, por su iglesia, no hay herencia, en el reino de Dios, todo aquel, que esté dándole lugar, a una imagen, a una estatua, a un personaje, así sea, el líder, de la organización, está idolatrando, así sea, a un hijo, así sea, al esposo, porque muchas veces, no se sigue, el llamado, de Dios, porque al hijo, no le pareció, porque al esposo, no le pareció, porque los padres, no están de acuerdo, y se tiene, en un lugar, muy especial, o más especial, a algo, o a alguien, que a Dios, Dios, demanda, el primer lugar, o no hay, herencia del reino, así de sencillo, ni los adúlteros, heredarán, el reino de Dios, ese hombre, que tiene a su esposa, y que por ahí, anda enamorando, otra, y que se acuesta, con esa otra, ese no, recibirá, herencia, en el reino, de los cielos, que quiere decir, quedará, fuera del reino, de los cielos, y fuera del reino, de los cielos, solamente está, el tormento eterno, el castigo eterno, y aquí, entran, muchos, falsos, predicadores, de la palabra de Dios, porque hay, muchísimos, predicadores, de la palabra de Dios, que son falsos, porque, no son, iglesia verdadera, no tienen, no tienen un llamamiento, de Cristo, son oportunistas, porque ven, que pueden sacar dinero, y engañar a la gente, se meten ahí, porque son sectas, no son, iglesia de Cristo, y hay muchísima, de esa gente, por ahí, que como no tienen, un fundamento, en Dios, como no son, iglesia de Cristo, genuina, verdadera, son un montón, de sinvergüenzas, y la gente, creyendo, con todo su corazón, teniéndoles, confianza, y se meten, y se meten, y cuando menos, se acuerda, ya hicieron, terribles, destrozos, por ahí, esas personas, no tendrán, herencia, en el reino de Dios, ni los afeminados, dice aquí la Biblia, tendrán, herencia, en el reino de Dios, dice, ni aquel, que tiene, esos, movimientos, esas acciones, más femeninas, que masculinas, si es varón, de nacimiento, si, vive, en ese tipo, de práctica, Dios dice, no lo digo yo, para que luego, no digan, ese predicador, está diciendo esto, no, lo dice la palabra de Dios, los afeminados, no, entrarán, al reino de los cielos, los afeminados, no tendrán, herencia, en el reino de los cielos, alguien puede decir, es que así me siento, pues no se sienta así, de veras, quiere usted sentirse hombrecito, venga, yo con toda, la tranquilidad, con todo el respeto, con todo el amor, a su persona, como siervo de Dios, le voy a explicar, la palabra de Dios, usted me va a respetar, porque le presento, la palabra de Dios, cuando usted vea, que es la palabra de Dios, y usted crea, que es la palabra de Dios, voy a orar por usted, y le aseguro, de corazón, que esos movimientos, y esas reacciones, femeninas, en un varón, desaparecen, porque Dios, hace milagros, y hace maravillas, y no se lo digo, porque, me emocioné, he visto, a muchos, hombres, que se sentían mujeres, que se vestían de mujeres, por años, y un día sintieron, el deseo, de que si había alguna cura, ellos querían esa cura, y el Señor, los cambió, se fueron conmigo, a las montañas, con 500 hombres allá, y allá, en aquellas montañas, Dios hizo maravillas, y bajaban de las montañas, sin tener, esas reacciones, femeninas, homosexuales, abiertamente, no solamente, personas, que tenían, tendencias, femeninas, como, un afeminado, sino, homosexuales, practicantes, se iban a las montañas, y de allá, descendían, completamente, transformados, si alguien, me mira, y que tiene, esas tendencias, usted dirá, puede cambiar, si quiere, si no quiere, Dios respeta, la decisión, de cada uno, pero ya sabe, si, vive, ese tipo de práctica, Dios dice, no lo digo yo, no va a heredar, el reino de Dios, ni los que se echan, con varones, heredarán, el reino de Dios, le estoy leyendo, primera de Corintios, capítulo 6, versículos, 9 al 11, ni los que se echan, con varones, esto quiere decir, los hombres, que tienen relación, con otros hombres, no van a heredar, el reino de los cielos, pueden, arreglar, la Biblia, a su manera, pueden decir, que el predicador, está acusando, yo no estoy acusando, a nadie, le estoy leyendo, la palabra de Dios, si alguien, no está de acuerdo, pues reclamele a Dios, yo simplemente, creo en Dios, creo que esta es la palabra, de Dios, y le digo, lo que Dios dice, mire, ni los que se echan, con varones, heredarán, en el reino, en el reino, en el reino, en el reino de Dios, ni siquiera, los ladrones, el que roba, si vive, en ese tipo, de vida, robando, no tiene, herencia, en el reino, de Dios, ni los avaros, hay, hay Señor, y tantos, agarrados, que hay, le hablo, en un lenguaje, mexicano, una persona, agarrada, es una persona, habla, una persona, que, su Dios, es el dinero, que, que ve el dinero, y, se le ponen los ojitos, pero, si le bailan los ojitos, le cambia el rostro, es su vida, ahí está su corazón, una persona, de esas, no va a entrar, al reino, de los cielos, y hay, muchos así, que, para ellos, tienen, al dinero, como un Dios, y parece, que lo adoran, porque lo tienen, en un lugar, tan especial, que aún, son capaces, de no, abrirle, su corazón, a Dios, y así, se van a presentar, un día, delante de Dios, pero Dios dice, ni los avaros, entrarán, al reino, de los cielos, y dice aquí, ni los borrachos, heredarán, el reino, de los cielos, puede ser, que alguien diga, que pastor, cuantos requisitos, que delicado, ese pastor, no, yo no escribí esto, esto lo escribió Dios, a través, de sus siervos, y Dios dijo, los ladrones, no tienen herencia, en el reino, de los cielos, esa va a ser su herencia, esa va a ser su riqueza, lo que roben, pero solo la tendrán aquí, porque después, que mueran, les espera, el tormento eterno, y dice así, ni los maldicientes, mire que tremendo, ni los maldicientes, ni los que hablan, vanas, palabras, que dañan, el oído, y el alma, de los oyentes, ni los maldicientes, heredarán, el reino, de los cielos, ni los estafadores, los que hagan, fraudes, y trampas, no heredarán, el reino, de Dios, y dice aquí, en el verso 11, esto erais algunos, habla, porque esta es una carta, enviada a la iglesia, en Corinto, y estos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu, de vuestro Dios, ¿qué quiere decir? Que, necesitamos, predicar, la palabra de Dios, lo que predicamos, es que el reino, de los cielos, hizo su entrada, a la tierra, en la persona, del rey, Jesús, el Cristo, y que toda persona, que se reconozca, que ha pecado, que levante sus ojos, a Jesús, y le diga Señor, sálvame, y que, el Señor, le justifique, porque el murió, por sus pecados, y cuando esa persona, pecadora, reconozca, a Jesús, que murió, y resucitó, entonces, Dios, le verá, justificado, Dios, no encontrará, ninguna, forma, de acusarle, porque, la sangre, de Cristo, limpió, sus pecados, esto, está, glorioso, por eso, cuando el Señor, me decía, en esta madrugada, todos, los que invoquen, el nombre del Señor, alcanzarán, salvación, Dios, me estaba diciendo, ves las multitudes, como están, controladas, como están, esclavizadas, como Satanás, tiene a toda la humanidad, tú tienes la llave, Rafael Rodríguez, ábreles, la puerta, libértalos, háblales, que yo morí, en la cruz del Calvario, por sus pecados, cuando ellos, se consideren, pecadores, y levanten, sus ojos, a mí, con libertad, para que yo, los salve, ellos, serán libres, de su condición, pero, imagínate, las multitudes, que hay, en todo el mundo, y que Satanás, con sus demonios, les llevan, bajo el látigo, que tremendo, y no pueden hacer nada, y tú y yo, hermano, hermana, que me estás mirando, que me estás escuchando, teniendo, toda la autoridad, del Dios, creador de los cielos, y de la tierra, teniendo, ya el mandato, vayan, y hagan discípulos, vayan, y libértalos, y no estamos, haciendo el trabajo, ojalá, quiera Dios, que esto, que estás escuchando, te retumbe, allá, en lo profundo, de tu ser, y que no te deje, en paz, y que tengamos, esa revelación, tengamos, esa visión, espiritual, para meternos, en medio, de este mundo, y simplemente, hablar, que Cristo murió, y resucitó, piensa, por un momento, que te puedes, adentrar, en el territorio, de Satanás, sin que te toque, sin que te moleste, y puedes, hablar, y puedes gritar, y puedes decir, Cristo Jesús, murió, en la cruz del Calvario, por tus pecados, toda la humanidad, quedó, desheredada, del reino, de los cielos, porque Satanás, hizo pecar, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por lo tanto, quedamos, desheredados, pero Cristo Jesús, vino, para morir, en la cruz del Calvario, para rescatar, nuestra herencia, hermano, hermana, el Señor, te está hablando, el Señor, está haciendo, algo especial, allá adentro, dice así, en Mateo, capítulo 3, versículos, 1 y 2, pon atención aquí, Mateo, capítulo 3, versículos, 1 y 2, en aquellos días, vino Juan el Bautista, predicando, en el desierto, de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, ahí tenemos, al primero, que viene, introduciendo, el reino, de los cielos, Juan el Bautista, un hombre, un hombre rudo, un hombre, con apariencia, de salvaje, de por allá, del desierto, apareció, un hombre, que sólo traía, un pedazo, de cuero, cubriendo, su cuerpo, y un cinto, del mismo cuero, atado, a la cintura, y que venía, gritando, que venía, anunciando, que venía, proclamando, el reino, de los cielos, se ha acercado, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, van con su mirada, al piso, van, esclavos, de este mundo, van llevados, sometidos, por Satanás, está entrando, el reino, de los cielos, a este mundo, viene la autoridad, divina, entrando a este mundo, vuélvanse a él, regresense a Dios, dejen, a ese amo, que los lleva cautivos, es tiempo, de ser libres, es tiempo, de levantar su vista, es tiempo, que descubran a Dios, el reino, de los cielos, ha entrado, a la tierra, ustedes, no podían, salir de aquí, porque Satanás, los tenía cautivos, no les permitía nada, por eso, ahora, el reino, de los cielos, se ha introducido, a la tierra, ha llegado a ustedes, solamente, reconozcan, que han pecado, reconozcan, a Jesús, el Señor, y, sus cadenas, caerán, que tremendo, lo que Dios, me hizo experimentar, esta madrugada, seguirá, de aquí, hasta el día, que muera, resonando, allá adentro, y, sintiendo, siempre, el deseo, y la necesidad, porque son dos cosas, el deseo, y la necesidad, de ir, y simplemente, hacerle saber, al mundo, que existe Dios, y que Dios, preparó, y llevó a cabo, ya la libertad, de los esclavos, de la maldad, y del pecado, que simplemente, se reconozcan, que han pecado, y levanten, sus ojos, a Dios, y le digan, de ellos mismos, de su corazón, sálvame Señor, que tremendo, sálvame Señor, en este momento, yo siento, que hay personas, que me están escuchando, a través, de una radio, que, no le han entregado, su vida a Cristo, y por tanto, son esclavos, de los vicios, son esclavos, de todo eso, que habla, la palabra de Dios, y que yo les mencioné, hace un momento, y sienten, que les gustaría, cambiar, sienten, que les gustaría, ser libres, y eso lo sienten, porque, que la gloria, que la gloria, de Dios, se ha introducido, la gracia, de Dios, ha llegado, a esa persona, y hay también, quienes, me están mirando, por la televisión, que se sienten, sucios, allá adentro, por causa, del pecado, y por todo, lo que han cometido, y en este momento, sienten, la necesidad, de cambiar, es que, este es el momento, el momento, no es, cuando te cansas, de la esclavitud, el momento, no es, cuando, ya sientes, que no soportas, y buscas, no, el momento, es, cuando Dios, hace su entrada, y, se escucha, la voz de Dios, a través, del predicador, llegando, ese es, el momento, adecuado, porque dice, la Biblia, no es, de aquel, que quiere, no es, de aquel, que corre, es, de Dios, que tiene, misericordia, de los hombres, este es, el momento, de la misericordia, de Dios, este es, el momento, de la gracia, de Dios, hay personas, que me están, escuchando, a través, de la radio, que no me pueden ver, y hay personas, que me están, mirando, a través, del televisor, porque estamos, a través, de varias radios, y a través, de once canales, de televisión, y si tú, eres esa persona, que te sientes, inmundo, vamos a hablar, claro, que te sientes, mal, con Dios, por todo, lo que has hecho, que no tienes, paz, en tu alma, y que sientes, que lo que me estás, escuchando decir, que a poco, no lo entiendes bien, te da confianza, te hace sentir, esperanza, te hace sentir, y quisieras, ver, a ver, que puedes hacer, quisieras, que no se pase, esta oportunidad, este es el momento, no la dejes pasar, y yo voy a hacer, una oración, tú sígueme, en esa oración, hago la oración, porque esas personas, no saben, cómo dirigirse a Dios, por eso, yo te voy a acompañar, y ahí donde estás, donde quiera, que me escuches, tú que estás, escuchando, por una radio, donde quiera, que me mires, y me escuches, tú que me estás mirando, a través de un canal, de televisión, estamos a través, de 11 canales, en este momento, acá en Estados Unidos, ora conmigo, y dile así, Dios mío, te doy gracias, en este momento, porque me has mostrado, por medio, de tu palabra, y de este hombre, que está hablando, que he cometido pecado, que desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva pecaron, el pecado, está, en nosotros, y te doy gracias, Dios, porque nunca antes, podía dirigirme a ti, pero ahora, me he dado cuenta, que al entrar tú, a este mundo, de maldad, y de pecado, por medio, de tu palabra, de la predicación, yo puedo tener, la libertad, de escoger, de aceptar, de decidir, y por eso, en estos momentos, Dios mío, sálvame, libértame, ya no quiero vivir, en esta esclavitud, y dile, Señor Jesús, te doy gracias, porque fuiste, a la cruz del Calvario, y porque en esa cruz, sufriste el castigo, que merecía mi pecado, Señor Jesús, yo disfruté del pecado, me hundí en el pecado, pero tú pagaste, por mis pecados, te azotaron, te abofetearon, te coronaron de espinas, se burlaron de ti, te arrancaban la barba, y eso dolía, te clavaron las manos, y los pies, y al final, atravesaron tu costado, con una lanza, y todo fue, el castigo, de mis pecados, que llevaste, gracias, Señor Jesús, por haber tomado, mi lugar, gracias, por haber muerto, por mí, para justificarme, delante de Dios, gracias, Señor Jesús, toma mi vida, únete conmigo, en este momento, y que ya no sea yo, el que viva mi vida, que seas tú, Señor Jesús, el que vuelvas, a vivir, esa vida de perfección, que viviste en la tierra, pero ahora, a través de mi persona, Señor Jesús, muchas gracias, y hay personas, en estos momentos, que ya han conocido, los caminos de Dios, y le han dado, la espalda a Dios, están viviendo, en pecado, y se han escondido, pensando, que todo está oculto, podrá estar oculto, ante los hombres, pero a los ojos de Dios, no podemos ocultar nada, tu hermano, tu hermana, que has pecado, delante de Dios, que le has dado, la espalda a Dios, que has tenido, en poco, el sacrificio, de Cristo, cuando ya, te había lavado, con su preciosa sangre, arrepiéntete hoy, puede ser, que todavía, alcances misericordia, y te digo, puede ser, porque tu ofendiste a Dios, tu le diste la espalda al Señor, y yo no puedo responder, por Dios, yo no puedo responder, por Cristo, pero, ora conmigo, y dile, Dios mío, perdóname Señor, ni siquiera, debería, invocarte Señor, porque ya, lo hice una vez, y tuve, en poco, una salvación, tan grande Señor, ya lo hice una vez, y me goce, con la salvación, y provee, de la dulzura, del reino, de los cielos, pero, consciente Dios mío, porque estaba, consciente, te dejé, por los placeres, de este mundo, Dios mío, perdóname, dame otra oportunidad, Dios mío, no culpo a nadie, me culpo a mí mismo, me culpo a mí misma, por no ser firme, por no ser serio, por no ser seria, yo mismo me confié, yo misma me confié, por eso he caído, pero ahora, Señor Jesús, perdóname, porque tu palabra dice, que si una persona, ha recibido la salvación, y vuelve a recaer, en lo que antes había cometido, habría necesidad, de volver, a apresar a Jesús, volverlo a hacer pasar, por todo lo que pasó, volverlo a sacrificar, otra vez, perdóname Señor, sé que no merezco, ni siquiera dirigirme a ti, perdóname, solo eso puedo decir, perdóname Señor, Jesús, ay Señor, que profundo es esto, que serio es esto, prefiero detenerme ahí, porque si no, me voy a desconectar de ustedes, ahí me voy a detener, quiero ver, la respuesta de Dios, por su palabra,